Una gran parte del equipo de producción y rodaje de Lucasfilm, la productora vinculada a George Lucas, se encuentra ya en la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia para rodar una nueva entrega de una serie de Star Wars sobre la que hay un gran secretismo y por la que se han firmado contratos de confidencialidad. Miembros del equipo técnico y de producción, junto con la actriz irlandesa Genevieve O'Reilly, conocida por haber interpretado a Diana de Gales en la película y al personaje de Mon Mozma en la franquicia de Star Wars, ya acudieron el pasado domingo a ver la mascletá del último día de fallas en el balcón del Ayuntamiento de Valencia.